Me parece que están enfadados. ¿Tú crees? ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí, vamos! ¡A morir! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía! ¡Kai! 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 ¿Cómo veis la situación? Regular. ¿Es que jugar sin ver? ¡Imposible! Pues anda, que yo... ¡Uf! A mí es que se me ha desconfigurado el mando fijo. Pues algo tenemos que hacer. Porque así no podemos participar en el torneo de la semana que viene. ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Oh, eres el maestro Gali! ¡Oh, maestro, instruyenos! ¡Danos conocimiento! ¡Ayúdanos a ser gamers! Sí, bueno, pero primero necesitaremos videojuegos accesibles. ¡Vamos! Digo yo. Manual de accesibilidad. ¿Queda mucho, Gali? ¡Oh, macho! Estás en una gran sala de piedra, como en un castillo. Tienes delante a un orco. A mí una vez me dijeron que era más feo que un orco mirando al sol. Oye, Adolfo, cállate. Oye, ¿y de esto no hay un PDF o algo? Macho, qué carácter. Dice el gran maestro Gali que todo lo que necesitas para entender el juego está aquí, en esta habitación. No sé, ¿será alguna metáfora? ¡Salud! ¡Gracias! ¡Una señora! Por fin, por fin hay un manual accesible. Ahora ya solo necesito una mano nueva para poder jugar. ¡Ya estamos listos para competir, maestro! ¡Cuidado con el... ¡Oh, vaya! Tranquilo, Gali. No me han matado por mi ceguera. Ni a mí por mi tetraplegia. El videojuego estaba perfectamente adaptado para todos. Es solo que... ¡Somos unos paquetes!